Hace tres meses... La ovación desde las graderías se silenció para Cristian Rodelo Ruiz. De un momento a otro, su vida como jugador de fútbol profesional de estudiantes de Mérida en Venezuela, cambió para convertirse en un migrante en busca de oportunidades en Bolivia. Llegó a Cochabamba hace tres meses junto a su esposa, Erika Aguilar, y su pequeño hijo de seis años. La cuarentena los obligó a quedarse y aunque no tienen estabilidad, sienten que están mucho mejor que en su país. Aquí uno puede comerse un pan en el día, allá en Venezuela la gente ya no se puede comer ni un pan. Ahorita hay gente y niños, gente mayores, gente que no han podido ni comerse un pan ahorita. La Organización de los Estados Americanos dio a conocer en un reciente informe que Bolivia en los últimos años pasó de ser un país de tránsito a un país de destino y quienes llegan lo hacen en condiciones de vulnerabilidad. Y realmente aquí en Bolivia nos gusta, nos gusta estar aquí y aquí nos han tratado muy bien. Y nos han entendido muy bien, nos han dado la mano. La gente es muy buena. Muchos venezolanos que llegaron a diferentes ciudades de Bolivia se dedicaban a vender arepas, un producto popular de su país, y también dulces en el transporte público. Desde la emergencia sanitaria esto ya no es posible. Así lo cuenta la Voz de América, Erika Aguilar. Los paisanos, nosotros los ayudamos, por lo menos cuando a mí me dan mucho pan yo les regalo un pancito al paisano y así estamos, nos hallamos entre todos. El informe de la OEA indica que Bolivia recibió cerca de 10 mil migrantes y refugiados venezolanos hasta la fecha. Para Cristian y Erika, sobrellevar el día a día durante la pandemia es su objetivo principal, pero eso no les impide soñar con un trabajo estable que les permita garantizar un futuro a su hijo. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.